Para conseguir Screams en un internacional es mucho Twitter. Por suerte me pude comunicar con el coach de Japón. De hecho se comunicó conmigo. Me pidió Screams y de hecho me preguntó si era mi primer internacional y no sé qué. La verdad, muy buena onda. Y me metí en un grupo que había acá de Europa y ahí conseguí algunos contactos. También conozco gente de Europa, entonces también pedí contacto de ellos. Y más que nada es así. Hay muchos equipos que te buscan y hay otros equipos que los tienen que buscar. Por suerte hemos Screams contra casi todos los equipos del P.I. Estamos teniendo buenos resultados. El equipo dentro de todo está bien. Sí nos tocó un grupo difícil. ¿Y por qué el grupo es el más difícil? Básicamente porque está el C2 de China. O sea, si pones en un ranking entran fácilmente al top 4 del torneo lo que es Billy G. Y después Vietnam, que son como una región que siempre pueden dar sorpresas. Les gusta jugar cosas nuevas. Tienen jugadores muy agresivos, 2v2 muy fuertes. Y bueno, nada, toca Gigi, que es SNA también. Pero bueno, difícil. Pero nada, siempre nos tocó afrontar grupos difíciles. No creo que sea una excusa. Hay que afrontar las cosas como son, con el debido carácter. Ni nada, hay una realidad. Y es que no tenemos ningún tipo de presión nosotros. Por desgracia, las representaciones anteriores fueron un desastre. Entonces como que nos da un margen de salir a jugar sin miedo, de que tenemos mucho por ganar y poco por perder. Así que así se afronta, tipo con carácter, con coraje y haciendo las cosas.